¿Cómo está polarizada esta campaña si versus el tema de la paz o de la guerra? ¿O si hay otro tema? Yo no encuentro otro tema. No, yo creo que hay otros temas. Yo creo que lo que dicen sobre el mismo rasero es la verdad, es la recuperación de la verdad. O sea, si uno recupera la verdad, sabe con qué rasero se pueden medir las cosas y cuál es el rasero que cada cosa se merece. ¿Pero cuál verdad, Manuel? Pues la verdad de las víctimas. La verdad de las víctimas independientemente de quiénes sean los victimarios. Presidente que tiene una verdad distinta. La verdad de las víctimas. Por ejemplo, a mí me parece que la verdad que han intentado dar los paramilitares es una verdad que en el fondo no ha conducido a nada. Porque lo que están es cobrando cuentas. ¿A sus antiguos socios? Claro, o a sus antiguos enemigos. No, pero además buscaron humillar a sus víctimas y revictimizarlas cuando hacían papalleras para recibir a Jorge 40 en sus versiones libres y todo eso. O sea, hoy en día sí hemos dado un avance muy significativo en cuanto al reconocimiento de las víctimas. Gracias a que aprobamos la evidencia. Es que qué tal hace ocho años en el Muribe cuando eran tratadas las víctimas cuando llegaban esos paramilitares a dar las versiones libres. Y se abrazaban los congresistas con el señor Jorge 40 cuando se entregaba y todo. Hay muchos temas muy importantes. Este congreso que está cerrando tiene por lo menos tres deudas enormes con los colombianos. La reforma a la justicia, que es fundamental. La voté negativamente. La reforma a la educación, que fue incapaz de tramitarla. Y la reforma a la salud, que también le quedó grande y no va a pasar. Entonces, temas, hay muchos más temas y obviamente hay muchas más preocupaciones de los colombianos. La reforma a la salud que está bloqueada por la financiación de las EPS, de las campañas de los colombianos. Es indudable que la paz y la guerra, perdonad, es lo que más polariza a la sociedad colombiana. Profundiza la integración vertical. Pero déjeme decir una cosa, María Jimena. Me parece que hay otros temas. Y hay temas sociales que no se pueden soslayar. Aquí, José Félix, sobre todo, le ha dado mucho garrote al presidente Santos. Aquí hay unas cifras importantes, Juan Manuel, y usted las conoce. Por primera vez en la historia, las madres comunitarias tienen el salario mínimo. Llegamos a tres millones de familias en acción. Hay 230 mil jóvenes más con crédito de la EPS, con cero interés. No es una vergüenza. No es una vergüenza que haya tres millones de familias en acción. La vergüenza es que antes nadie pensó en ellas. Antes no tenían ni empleo ni programa de familias en acción. A mí me encanta, Roy. A mí me encanta, Roy, porque es un hombre de una dialéctica insuperable. O sea, San Pablo sería un pobre tonto al lado de él. Porque él maquilla todo de una manera tan impresionante que uno se sorprende. La verdad es que te admiro. A usted no le gusta. San Pablo es el dialéctico insuperable. Me gustas menos tú. Lo que pasa es que a José Félix le gustaba a San Pablo cuando era... Me gustas menos tú. Porque es que tú coges las cosas y las mañas a tus propios intereses. A ti te gustaba San Pablo cuando eras Saulo de Tarso. Pero a ti no te gustan familias en acción. No te gusta el programa. A mí me gustaría que hubieran menos para que fuera una sociedad más igualitaria. Que de alguna manera incorporara... Como enriqueciendo más para que luego derrame la riqueza sobre los pobres al final. Pero quiere decir que volvimos otra vez a la primera pregunta y a la primera reflexión. Invertimos o no en el subsidio, por ejemplo. El hecho de que este Congreso no haya podido pasar ni la reforma a la justicia, ni la reforma a la salud. Ni la reforma a la educación. Y que aquí el doctor Roy Barreras diga una cosa que no sé si se pueda sostener. Y es que la reforma no pasa porque no es la reforma que necesita el país. Se la explico. Mientras las EPS no desaparezcan como intermediarias, no habrá calidad, atención y salud. Pero si el mismo Congreso fue el que... Deben desaparecer como intermediarias. El mismo Congreso fue el que no quiso que se acabaran. En la reforma. No, mire, María Jimena. Aceptó la integración vertical en la primera instancia. Yo no voté eso. Yo no voté eso. Llevo tres años pidiendo que desaparezcan las EPS como intermediarias. Lo escribí en la ley estatutaria con todo el cuerpo médico frente al presidente. Y en la ley ordinaria cambiaron la reforma. ¿Qué entregaron en esta reforma? Digamos la verdad. ¿Y por qué lo cambiaron? A la integración vertical le aumentaron la estrategia de atención primaria. Y ahora le entregan el nivel uno a las EPS también. ¿Y por qué la modificaron, Roy? Eso es peor que lo que hay que ya es bastante malo. ¿Y por qué lo modificaron? Por los intereses clientelistas. Porque las EPS van y compran a los congresistas. Que lo que está de alguna manera es autodigiéndose. Yo creo que lo modificaron, y no estoy de acuerdo con él, creo que lo modificaron por un hombre que es de su partido y que creo que es un hombre decente. Y tiene una idea, digamos, muy técnica pero equivocada, que es Alejandro Gaviria. Creo que presentó una reforma con las mejores intenciones. Pero mientras las EPS persistan en esa posición dominante, perversa, no habrá calidad en la atención. Oye, Roy, ¿usted se da cuenta que ese país nacional que hablaba Galán, solo el 19% tiene una imagen medianamente favorable de ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Los de Fedeca? ¿Los de Fedeca? ¿Los congresistas? Ah, bueno. ¿Los de Fedeca? ¿Los congresistas? Yo no sé. Ah, bueno. ¿Del congresista? Porque a usted no le gusta que generalicen, pero cuando te haga generalizar... No, no, del congreso. Es que del congreso de cifras. ¿Por qué? ¿Por qué? De cifras. José Félix, como las que dice Claudia, se dejan a los paramilitares. Mire, José Félix, le doy noticias, que es un hombre ilustrado. En el mundo entero hay una crisis de la democracia representativa. El congreso norteamericano, el congreso alemán, tienen cifras como esas. Y Colombia no escapa a eso porque, claro, el congreso de Colombia es una vergüenza. El congreso colombiano, claro, y el nuevo congreso, porque la sociedad colombiana, pero nadie lo está tapando. Pero nadie lo está tapando, claro que es vergonzoso, pero eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas. Ahí está la ley de víctimas, ahí está la ley de familias en acción, ahí está el marco para la paz que usted ha reconocido. Entonces, lo que hay es que seguir construyendo sobre lo construido. Sí se puede hacer un país mejor. ¿O qué quiere? ¿Lo cerramos? Ahora nos salió homocosista. Pero usted quiere... ¿Lo cerramos? ¿Usted quiere llegar al congreso? ¿Quieren que lo cerremos? ¿Prefiere las autocracias? Yo creo que se necesitan instituciones democráticas, pero hay que limpiar ese congreso, el congreso de hoy es una vergüenza. Eso lo hacen los ciudadanos eligiendo los mejores de cada partido. Pero eso es muy difícil hacerlo cuando los ciudadanos con su voto libre tienen que competir contra los 2.6 billones de pesos que Santos y la U y los demás partidos de la unidad nacional se rompan para hacer sus campañas. Así es muy difícil de jurar el congreso. No todos en los partidos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, la única pulcra es Claudia. No, la única no. Es decir, todos los demás. Aquí está Juan Mario Lázaro, que también es un congresista. Les quiero decir, Claudia, que la inversión en las regiones... No, no, Juan Manuel Galán, ¿por qué? No, no. La sociedad... Claro, mire, nadie puede discutir que es perversa la figura de la clientelización de las listas. Pero yo vuelvo al bien. Vuelvo a decir que hay que cerrarla. No sé que es perversa mientras se la gasta. Hay que cerrar las listas. No, yo lo dije hace seis meses. Por favor. En este programa nadie me paró horas. Es perverso el clientelismo. Por eso sí yo me lo gasto y me lo dejo con él. No, 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 eso no es cierto. No, no hagamos aquí sí mismo. Bueno, usted mañana, mi querida Claudia, cuando llegue al Senado, ojalá llegue y el Partido de Verde tenga umbral, lo dije al principio, y no es una ironía, en verdad creo que es bueno para la democracia, tendrá que proponer y tendrá que acompañarme a mí en esa tesis de cerrar las listas y acabar con tu preferencia. Eso es cierto. Esa no es una discusión, eso está muy bien. Esa no es una discusión, eso está muy bien. El voto preferente, sin duda, ha ayudado a clientelizar el voto a la política. Pero volviendo a lo que pasó en la Convención Conservadora. La reacción sí fue, y la reacción de qué pasó, de lo que sucedió en la Convención Conservadora, volviendo otra vez al tema de inicio de este programa, es que hubo un rechazo a esos congresistas, no porque eran unos congresistas que no les gustaban, sino porque eran unos congresistas que han estado vinculados a los grandes escándalos de corrupción. No, porque hubo una cantidad de denuncias de unos congresistas que si venían a votar por Santos les ofrecían alojamiento en el Tequendama, una cantidad, la silla vacía llamó, desde el directorio nacional conservador se le estaba haciendo campaña al presidente Santos. Entonces yo creo que hubo una indignación gigantesca. Viniendo a este programa, en una cadena colega suya, María Jimena, Juan Gabriel Uribe, no me toca a mí defender ese partido nunca, pero Juan Gabriel Uribe decía exactamente lo contrario, que me parece que es una voz respetable en su partido, el Partido Conservador, creo yo, el director del siglo. Y decía que lo que ocurrió en esa convención... En la Fundación Buen Gobierno también, ¿no? Dice Juan Gabriel Uribe que lo que ocurrió allí es que una meznada salvaje no dejó intervenir la otra cara de la moneda y se tuvieron que retirar. Juan Gabriel no estaba allá. Unos señores que llegaron... Y yo estaba con la hermana de Juan Gabriel. Unos señores que llegaron con 600 mil libros de todo el domicilio. Y ella estaba aterrada. Él era convencionista, decía Juan Gabriel. Él, pero él no fue. No, no, no. Él escribió un editorial ese día. No, no, perdóname, te corrijo. Él no fue, sí fue. Estaba al lado mío. Sí fue. Estaba al lado mío y quien incita a Gerlén a retirarse del recinto, él estaba con Ramírez y estaba con Pizarro. Usted estaba con la hermana y no lo vio por estar con la hermana. Los 18 señores conservadores llegan con 600 mil millas de pesos en el bolsillo del gobierno para hacer campañas y se van de la convención porque no tienen garantías. Por favor, o sea, es que son el cinismo personificado, por favor. No rima. El cinismo personificado. Mire, yo tengo mi propia... Mire, Roy. Por unas razones. A mí también le gustó por otras. Porque marca linderos ideológicos. Pero lamento que el discurso de ella sea militarista. Eso sí lo lamento. Bueno, pero ¿por qué lo vas a lamentar? En la democracia lo importante es eso los matices. Lo importante es el debate. Es que la guerra no es un matiz. Es que la guerra no es un matiz. A mí no es un matiz. Pero es para eso, Claudia mencionó una reforma de la paz. Y yo por su ausencia. No quiero pasar. Que Santos echó para atrás. Eso es cierto. Entonces, Marta Lucía también está diciendo, mire, veamos educación, veamos industria, veamos temas específicos. Yo creo que todo eso se nos quedó en el tintero en estos años también. Pero además, a Roy hay que enseñarle una cosa. Lo de las regalías. Lo bueno de la democracia es eso. Que haya pluralidad de opiniones. 20% de discusión de las regalías y toda la plata guardada en bancos. ¿Qué dices? Que lo importante de la democracia es que haya pluralidad de opiniones, que haya gente de centro derecha. O sea, yo me siento cómodo en el centro derecha. Y además no me avergüenzo. Y yo me siento cómodo defendiendo la paz. Perfecto. No, claro. Tú te defiendes y Claudia se sentirá cómoda en la izquierda. Si Uribe es centro, obviamente el señor Laforia es centro derecha. No, Claudia en la izquierda no es tampoco. Ella tampoco es. ¿Ella qué es? ¿Tú quieres? ¿Centro izquierda? Yo soy de centro. De centro. Y no soy tan de izquierda como mucha gente que está dentro de la alianza. Pero me parece que esa es la virtud de la alianza. Porque si no sería otro polo. Ni tan de derecha como tú. Que haya unos matices de izquierda y que haya unos matices más decentes. Por eso no se puede sacar a sombrerazos a nadie. Hay que oír a todo el mundo. Y además en la democracia hay otra cosa que tiene que oír a todo el mundo. Pero sin armas. Sin armas. Y sin violencia. Y la guerra no es un matiz, doctor Laforia. Qué pena. Claro, la gente tiene derecho a defender diferentes ideas. Pero la guerra no es un matiz. La guerra es la peor tragedia de la sociedad colombiana. ¿Quién ha dicho que yo he dicho que la guerra es un matiz? No. Pongámonos de acuerdo en temas fundamentales. Que hay gente que tiene todo el derecho, como lo tengo yo, a decir que la paz se logre. Cuando todos los ciudadanos nos sometamos a la ley. Ahí se logra la paz. Claro, ahí. Pero no cuando haya otros que creen que es violando la ley. Y para eso hay que ir a las montañas del cauca. No, violando la ley. No, a los que huyen hay que ponerle el Estado a que los persiga. A que los traiga y los meta a la cárcel. O los aniquile. Incluyendo a todos aquellos que hayan violado la ley. Bueno, entonces, muy bien. Entonces hemos llegado a una serie de conclusiones. Yo quería, como ya se nos está acabando. Ya está acabando, es el día. No el tiempo, el día. Traigan desayuno. A mí me gusta esto, es eterno. Me encanta este canal. Hay que terminar esto porque ustedes llevan caldo. O sea, estoy dando daño. Se está en cargo a eso de desayuno. Yo tengo otro desayuno. Pero bueno, esto es un ejercicio común de democracia participativa. Este es un ejercicio de democracia de participación. Porque es difícil traer a colación toda esta cantidad de opiniones que son distintas. En el fondo nos va a tocar es construir pues esta verdad. Entre todos. Falta aquí el espectro de izquierda porque realmente no está. Yo quería preguntarles a cada uno de dónde viene. Y falta la cosa de Uribe, falta Paloma que iba a venir. Sí, pero no pudo venir porque está en Popayán. Pero lo que quería yo preguntarles es a cada uno, siendo que uno es liberal, otro conservador, uno de Marta Lucía, otro también. Y el otro conservador también. Yo soy el, yo soy el. El uno y el otro también. Y a Roy que es de la U y a Claudia que es del verde. Verde. ¿Cuáles son los derroteros de sus realmente? ¿Qué es lo que está pasando en el tema de sus partidos a nivel de unificación de ideas? Porque cada partido tiene unas tendencias que están implosionando en ciertos sectores ese mismo partido, como pasó en el Partido Conservador. Yo creo que lo mismo está pasando en el Partido Liberal también. Juan Manuel, ¿qué está pasando en el Partido Liberal? Está pasando lo mismo, no ha aparecido en Mare. ¿Está pasando algo? ¿La Marta Lucía Ramírez en el liberalismo? Yo lo que creo es que, tristemente, los partidos y el Partido Liberal que a lo largo de su historia fue mayoritario en Colombia, pero eso no volverá a ser así. No si sigue siendo el partido que es hoy. Porque la U volverá a ganar. No ha aprendido, digamos, de su historia. Es decir, el Partido Liberal, cuando ha estado fuera del poder, me parece que ha sido un periodo muy útil y muy enriquecedor porque ha aprendido a hacer oposición y ha vuelto como a su esencia. Y se han ido los que siempre han estado en el Partido Liberal porque el Partido Liberal estaba en el poder. Por ejemplo, esos ocho años... ¿No le estará echándole vaina a Roy otra vez? No, a mí no. A mí no, porque siempre estuve, y él lo sabe. Empecé con su padre hasta que lo asesinó la mafia. Fundamos el nuevo liberalismo y después cambio radical. Yo pensé que hasta que se cambió a cambio radical fue fundado por un pariente suyo, que fue Alfonso Valdíaz Osarmiento, y por Augusto Galán, su tío. Después vino Vargas, se aterrizó ahí y se quedó con él y me echó a mí. Sí, pero nosotros fundamos ese partido. Bueno, esos ocho años de oposición a Uribe me parece que fueron muy enriquecedores para el Partido Liberal, pero ahora lo que está pasando, que estaremos en la unidad nacional, corremos el riesgo de que nos pase lo que nos pasó siempre en la historia, de estar aferrados al poder, de vivir a costa del poder y de divorciarse uno completamente de lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está pensando. Y yo he reclamado mucho que el Partido Liberal no involucione de la manera como puede involucionar 35 años atrás en su historia, cuando eran las convenciones prefabricadas, amañadas, que todo el mundo sabía que iba a pasar, y cero espacio para la democracia, cero espacio para el debate ideológico, programático y estar en sintonía con las bases. Entonces, yo el llamado que siempre he hecho en el Partido Liberal y que estoy haciendo es a que el partido vuelva a ser democrático en su interior y sintonizado con la gente, con lo que la gente quiere, con lo que a la gente le duele, lo que necesita. ¿No ha aparecido la Marta Lucía Ramírez? Tenemos un Eduardo Verano por ahí, pero está pasando por ahí un verano. Bastante largo. Que viene para los verdes, ¿no? Verano. Eduardo Verano viene para los verdes. Pues yo no sé si viene, yo quisiera. Yo envío una carta pública la semana pasada al Partido diciendo que es el 20 de enero y no hemos decidido el tema del candidato presidencial. Pongámonos de acuerdo en unas reglas. Si a la paz, si al acuerdo programático, no a una alianza con Uribe, invitemos a personas como Eduardo Verano a ver si quieren participar en la consulta. Y si no quieren, bajo estas tres condiciones, entonces decidamos entre los tres precandidatos que tenemos quién va a ser el precandidato del partido. Pero ¿por qué no se ha podido llegar a ninguna conclusión? Porque no ha habido reglas claras dentro del partido. No, porque eso no es un partido. Porque no ha habido reglas... No, pero usted, hermano, que es el clientelismo personificado, no nos tenga elecciones de cómo se hace el partido. Entre Petro y Peñalosa. No vamos a hacer el partido del presupuesto... Completamente incoherente. El partido del presupuesto del clientelismo de Roy, que es la política de Roy. Eso sí no lo vamos a hacer. Lo que yo sí creo, María Veda, es como tú estabas diciendo ahorita. Yo sí creo que el gran realinderamiento ideológico y político que está dándose en Colombia es entre quienes están por la guerra y por el estatus quo de poder económico y político que creó la guerra y quienes estamos por la paz y por romper ese estatus quo, por la equidad. Pero dentro del tema de la paz no todos somos iguales, ¿no? Hay gente que dice, sí, por favor, bienvenida a la paz, pero la paz es como quitarse de las FARC como si fueran un mosquito para seguir en el mismo mundo del clientelismo y la porquería y el robo de los recursos públicos y la inequidad en este país. Y hay otros que estamos en la paz, pero una paz que cambia esa porquería, que debilite el clientelismo, que haga equidad, que le dé oportunidades a los colombianos. Entonces, no todos entendemos la paz igual. Aquí hay un poco gente que utiliza la paz en las vallas, pero no todos entendemos la paz igual. Y esa sí va a ser la gran disputa, yo creo, hacia el futuro. Si van a seguir haciendo la política del clientelismo y el presupuesto como en la U, que se roban un billón de pesos de los colombianos para hacer campaña a ellos, o si aquí podemos hacer política decente y limpia, que es lo que va a permitir que se hagan las reformas que hay que hacer en el Congreso. Es bueno para los colombianos que se conozca lo que está hecho. Es muy fácil hablar de paz. La verdad, hay mucho oportunista en la paz, en eso algo de razón debe tener Claudia. Todo el mundo se monta en ese tema. Yo llevo tres años construyendo. Yo estuve allí, Claudia, construyendo la ley de víctimas. De mi puño y letra se hizo en la ponencia la ley de víctimas, el reconocimiento del conflicto armado interno. Ahora puede ser el señor Guillermo Rivera y Cristo duraron diez años tratando de trabajar eso. Duraron cinco años más atrás. Pero bueno, ¿qué hacemos? Ahí está, ahí está la ponencia. El Partido Liberal, el Partido Liberal promovió sin éxito, pero con toda convicción la ley de víctimas en el gobierno anterior, en este gobierno de Santos, con el apoyo del presidente, se hizo la ponencia, claro. Y allí se reconoció el conflicto armado interno. Lo que le estoy diciendo, Claudia, porque una de las maneras de hacer la paz es también reconocer el trabajo de todos los demás. Yo me he cuidado, y lo vuelvo a decir hoy sin ningún problema, en reconocer su trabajo como colombiana valiente, denunciando el paramilitarismo. Si yo me dedicara solo a descalificarla, nos alejaríamos en los propósitos comunes que son la paz. No, yo reconozco sus iniciativas. No, yo no necesito que me reconozcan nada. Pero también veo su cliente. Yo no necesito que usted me reconozca nada. Yo no necesito que usted me reconozca nada. Yo no necesito que me reconozca nada. Lo que quiero que se reconozca es que Colombia ha mejorado, avanza y tiene una perspectiva cercana de paz y de desarrollo económico. Que hay cosas allí, que hay gente que ha conseguido empleo, dos millones más, y que antes no lo tenían. Que hay dos millones trescientos mil menos pobres. Que hay doscientos treinta mil jóvenes más en la universidad. Faltan más. Falta mucho más. La reforma pensional que no se ha mencionado, hay que hacerla. Hay otros dos millones que necesitan empleo. Pero hemos mejorado y vamos a seguir mejorando. Y eso es lo que va a hacer la U. Eso es lo que va a hacer la U. ¿Cómo es que? ¿San Pablo? ¿Cómo es que? San Pablo. El dialéctico es superable de la iglesia. Es una cosa impresionante. La capacidad. Yo debería, yo debería... Entonces vota por mí. ¿Cantimbas? Voy a hacer un... ¿Cantimbas? No, pero mire, yo creo que estos debates son buenos. Tan fácil que es descalificar. Tan difícil construir. Yo creo que estos debates son buenos. Porque en el fondo uno encuentra que en la pluralidad hay cosas sobre las cuales uno puede construir un nuevo país. Aquí nos faltan cosas. Yo creo que nos falta un buen estatuto de la oposición para respetar a los partidos. O sea, no puede ser posible que el gobierno de turno sea de Uribe o sea de Pastrana o sea de Santos simplemente hagan de los instrumentos del poder unos instrumentos que prácticamente hacen que los partidos claudiquen en su misión de estar señalando causas para la sociedad colombiana. Yo me crié en un ambiente totalmente diferente. Yo tengo para mí el orgullo y la satisfacción de haber durado 14 años al lado de Álvaro Gómez que es un tipo que nunca claudicó en sus convicciones y las mantuvo unas equivocadas para unos y otras acertadas para otros pero las mantuvo. Y yo creo en esa política en la política cuando se hace con convicción. Aquí en Colombia eso está prácticamente de modé. Aquí es el interés. Por eso no me gusta la mesa de unidad nacional la hizo el gobierno fue precisamente para no tener ningún tipo de oposición en el Congreso. Para hacerlo fácil. Sí, la oposición es... Yo por ejemplo admiré la oposición que hizo el Partido Liberal. Eso me parece que construye. Y yo recuerdo mucho el gobierno de Barco cuando nos sacó del gobierno y también he sido muy partidario la vieja frase de Ospina Pera cuando el partido no tenga el 40% tiene que retirarse del gobierno. Pero aquí no. Por dos razones. Porque aquí no hay economía de mercado. Aquí hay mercantilismo. Aquí los sectores empresariales lo que hacen simplemente es pegarse del poderoso de turno a ver qué le larga al Estado. Y los políticos hacen lo propio. Entonces aquí tampoco hay democracia sino lo que hay es clientelismo político. A ver si algún día tenemos una democracia respetable y una economía de mercado respetable. Que le cobre impuestos a la tierra, por ejemplo, para que no haya un dinero bien productivo. Claro, por supuesto. Y a los barrios. Y a los barrios. Yo creo que el luna mismo la lechona ya vienen los tamales y el desayuno el luna mismo es malo para el proceso de paz. Yo creo que si aquí radicalizamos de que es uno en contra del proceso de paz y nosotros a favor del proceso de paz y no buscar un campo medio un consenso pues yo creo que no vamos a lograr nada. Tampoco podemos hablar de la paz en abstracto o algo. Yo creo que hay que aterrizarlo hay que llegar a esos acuerdos hay que ver y después someterlo a la voluntad popular. Pero yo creo que macartizarlo es lo peor que podemos hacer. Yo creo que para enfrentar esto positivamente hay que unirnos y hay que buscar acuerdos en vez de decir ese es malo ese es bueno ese es y más bien buscar un rasero común. La gran pregunta y es que aquí no está es que si el uribismo está dispuesto a eso a un rasero común. Pero es que no sea común ojalá ojalá lo sea después de la elección congresional cuando sea minoría porque el desespero de ese sector es que está por primera vez cuando no va a ser minoría. Es una derrota inevitable porque nunca veo yo Uribismo no Uribismo el día que aquí haya unas reformas constitucionales que sean el producto de unos referendos constitucionales pues esa es la constitución que nos rige y para de contar lo que no puede seguir existiendo son esos golpes a la constitución que generalmente la clase poderosa del país se acostumbra a dar precisamente para acomodar la constitución a sus propios intereses. Pero mire una cosa final María Jimena para decir cómo si hubo avances en La Paz y le doy crédito a Juan Mario Lacerna. ¿Es para hacer jornada contigo? ¿Vamos o no? Mire, le doy crédito a Juan Mario Lacerna en esa mesa en La Habana estaba Juan Mario Lacerna y es conservador y estaba Iván Cepeda y estaba Guillermo Rivera que era liberal y estaba Roy Banas que era de la Ojo y estaba Hernán Andrade había gente había gente de todos los partidos y a mí me parece que así es que se construyera La Paz. No, yo también estoy de acuerdo en ese sentido estamos todos de acuerdo bueno vayan trayendo el desayuno aquí vamos a ganar un récord Guinness al debate más largo en televisión Bueno a ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado en este amanecer en este amanecer pero pero digamos estos debates construyen esa verdad también ya se durmió todo el mundo nosotros no pues completamente ya no no y usted que tiene insomnio usted que tiene insomnio aquí lo estamos acompañando y las clínicas venden uno un remedio para insomnio buenísimo en Cali no más se acabó bueno por lo menos terminamos después riendo porque después de este debate tan agitado les agradezco la sinceridad con que discutieron plantearon los temas y a ustedes los espero la otra semana con otro tema de interés nacional muy buenas noches y hasta pronto con otro tema